Es muy importante, sobre todo pensando en una universidad que está constituida en su 60% por mujeres y que esas mujeres no solo tienen a su cargo tareas de enseñanza o vienen a aprender y a formarse como profesionales o trabajan administrativamente en la universidad o investigan en la universidad, sino que son mujeres que participan de una vida política muy fuerte que queda manifestada en estas instancias electorales que hoy estamos transitando, donde se observa una mayor participación de mujeres. Lo que nosotros nos preguntamos es ¿qué imaginación, qué sueños, qué ideales tienen de esta universidad? Nosotras, las mujeres que transitamos en ella y que a nivel político pueden tener repercusiones muy significativas como el desarrollo de otras políticas públicas que contemplen con perspectiva de género a lo que es el sistema universitario, en este caso nuestra universidad. Desde hace muchos años ya te encontrás trabajando en el área de género. ¿Cuáles son algunos de esos sueños, ideales, desafíos que te proponen las mujeres? Como mujeres que trabajamos en el área de género, uno de nuestros desafíos más grandes es participar en la construcción de una agenda institucional que contemple las necesidades, las posibilidades, los anhelos de este sector tan amplio que es el 60% de nuestra universidad y que generalmente no ha sido considerado en pos de un ideal universal que tiene fuerte discurso masculino, fuerte discurso androcéntrico. Las realidades de las mujeres que trabajamos, que estudiamos, que investigamos, que enseñamos en la universidad, desde esa condición de mujer muchas veces son muy distintas a lo que establecen las normativas. Porque generalmente y como parte de estereotipos de género tenemos que hacer fuertes esfuerzos para combinar trabajo y familia, trabajo y hogar, para establecer políticas de cuidado que nos permitan desarrollar nuestras actividades de una manera saludable y de una manera amigable también. Pero podemos decir que todo este trabajo está teniendo sus frutos, ya se ven algunos avances en el día a día. Ya se ven algunos avances, todavía nos falta un largo camino a recorrer. El hecho de poder reunir mujeres en un solo acontecimiento con posturas diferentes, ya no está hablando de otra estrategia que se está instalando en la universidad. La posibilidad del diálogo, la posibilidad del consenso aún en el marco del disenso, la posibilidad de construir sentidos comunes para una institución.